Buenos días, mi nombre es Rolando Ortiz, director de Relaciones Públicas y Mercadotecnia Institucional para P&G México. En esta ocasión queremos invitarlos a que se unan a este movimiento por medio de comprar productos de las ocho marcas participantes y una parte de lo que se recaude de esta venta, en conjunto con Fucam, vamos a apoyar la realización de 2.500 mastografías. Ese es nuestro objetivo. El otro objetivo que estamos buscando en esta campaña es lograr que un millón de mujeres se hagan al autoexamen, porque creemos mucho en la prevención para la detección temprana y poder compartir esa terrible enfermedad. Muchas gracias. Casi, casi.